¿Sabías qué? El buzón de correos más profundo del mundo, ubicado en Susami Bay, Japón. Con una profundidad de 10 metros fue instalado en 1999 como una forma creativa de atraer la atención de los visitantes hacia el sendero de peregrinación Kumano Kodo para promover el turismo en la región. A pesar de estar a una profundidad de 10 metros, recibe una cantidad considerable de correos cada año. Se estima que alrededor de 1.000 a 1.500 piezas de correo son depositadas en este buzón único. Los visitantes, buceadores y amantes del snorkel tienen la oportunidad de enviar postales y cartas desde las profundidades del océano, creando una experiencia única y emocionante. Para garantizar que el correo recolectado llegue a su destino, es atendido por el empleado de Yamatán y Dibet Shop. Este dedicado buzo se encarga de recolectar el correo y asegurarse de que sea entregado adecuadamente a los destinatarios. Gracias por ver el video.